Ok, You Know Well, estamos en la página oficial en la red social Instagram de Shakira Mebarak, la barranquillera para el mundo latina, quizás para mí la número uno diva latina del mundo entero por su trayectoria y su historia musical. Ya vamos a hablar de la otra personalidad importante que acaba de hacer un gran, gran acto, una gran presentación en Viña del Mar. Por supuesto, Shakira, que también ha estado en Viña y ha sido gran ganadora, sin duda, una leyenda viviente, Shakira Mebarak, va a hacer una colaboración en el nuevo álbum que va a salir. Y aquí está la persona que va a estar con ella, se llama Karol G. Karol G, sabemos que lo estaban esperando y aquí estamos. Arroba Karol G, junto a Arroba Shakira TQG. Corazón Negro, 24 de febrero a las 0000 hora de Colombia, Barranquilla y Medallo. Y Panamá también. Bien, y aquí vamos a estar en vivo a esa hora, el 24 de febrero, o sea, dentro de tres días, con el nuevo estreno, el nuevo éxito de algo que ellas han venido haciendo juntas, se lo tenían calladitas y no nos habían dicho nada. Pero ya todos, como siempre aquí en el canal You Know, tenemos la noticia, la primicia, y siempre no permitimos para nada de que se nos quede ningún detalle por fuera. Gracie, montón de corazones. Villalobos o Guau. Aquí comentaron que sí, pico fuerte, fuerte, de Colombia pa' el mundo. Dos colombianas, una de Barranquilla y una de Medellín. Esto es grande porque para mí las dos más grandes, marca la redundancia, cantantes mundiales representando a Latinoamérica, hoy por hoy son Shakira y Karol G. Sin lugar a dudas. Y duélale a quien le duela, son colombianas, no son de otro país, son colombianas. Son colombianas y representan al mundo, ¿verdad? Con sus vidas, que hasta cierto punto, a diferencia de las diferencias de edad, porque Shakira tiene 46 años de edad y Karol G. tiene 32, de hecho, es así, es cierto. Lo que quiero decir con esto es que esta fusión es tan grande que me recuerda a esa pelea que tantos latinos y el mundo entero estaba esperando entre Oscar de la Hoya y Floyd Mayweather, o por ejemplo la pelea de boxeo entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather. Esa era una pelea que se estaba esperando, esperando, y cuando, 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 cuando se dio, ya como que había perdido un poquito la importancia y la relevancia a nivel mundial. Y la pelea no fue tampoco esa gran pelea, como esa gran trilogía entre Mickey Ward y Arturo Gatti, o la de Chico Corrales, y se me escapa el nombre del otro. Esto es en el tema del boxeo, pero también estos juegos, cuando tú estás esperando un Brasil-Argentina, un clásico Real Madrid-Barcelona, una cosa así, Bayern Múnich-Bayer Leverkusen, o ese juego México contra Estados Unidos en el Azteca, una cosa así. Algo increíble, algo que es inevitable, que todos, que saben que el mundo entero se paraliza. Bueno, esto es lo que va a generar Karol G. Yo, Dios mío, esto es algo brutal, mundial. Y qué orgullo para un país como Colombia, que las dos hoy por hoy más grandes exponentes del flow urbano sean colombianas, una de Barranquilla y la otra de Medellín. ¿Verdad? Un abrazo a toda mi gente de Colombia. Ustedes tienen dos artistas increíbles, sumamente talentosísimas, con una trayectoria muy similar hasta cierto punto, guardando las proporciones, debido a que tengo que reconocer que Shakira, por más trayectoria, tengo que ponerla por encima. Pero solo por eso, porque realmente las dos son muy exitosas, y la comparación es muy odiosa, y no cabe acá. Acá esto es una fiesta, acá esto es una celebración. Prueba de ello, es que este es el post de Shakira, y yo lo que quiero que tú veas ahora es que cuando yo echo para atrás y entramos al de Karol G, ¿verdad? Entramos al de Karol G, Karol G también lo publicó. El mismo post, aquí dice Karol G, sabemos que lo estaban esperando y aquí estamos. Karol G, 24 de Ferraria, o sea, han puesto el mismo post, las dos en colaboración, juntas. Y acá, acá comentan, se picó fuerte, o sea que es como que se han fusionado para hacer este post, ¿verdad? Y esto le ha dado la vuelta al mundo, tiene más de 6, casi 6 millones, cuando lo veas va a tener 7, 10 millones de corazones, porque nadie, por más, o sea, ok, por más que la gente lo sospechaba, lo premeditaba, lo esperaba, lo quería, se venía, o todo lo que sea, al final se puede caer por cosas técnicas. Ya escuchamos a Karol G que en Viña del Mar le reclamó, en broma y en serio, a Chris MJ, a Chris MJ, que qué pasó, por qué no sueltan el remix oficial que ella cantó con él, de Una Noche en Medellín. Estamos esperando ese remix. Tengo Una Noche en Medellín, y te veo igual, Jim. ¿Qué pasó? Karol G cantó con él ese remix. Hace casi un año y todavía no sale el tema. No, 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 no. Cosas que pueden pasar que en la puerta del horno se quema el pan, y ni Dios lo quiera, que estas dos niñas hermosas, porque no importa, la verdad, siguen siendo niñas hermosas, las dos increíbles, talentosas, divas, diosas, gloriosas, no hay palabra calificativa que quepa para estas dos mujeres increíbles, y de verdad, yo he seguido, desde que estamos haciendo reacciones, vamos rumbo a los 10.000, gracias por el apoyo, gracias por suscribirte al canal, vamos a transmitir en vivo todo el lanzamiento del álbum nuevo, Mañana Será Bonito, de Karol G, donde dentro de las 17 canciones hay una que estoy esperando mucho, que es la carta con Carla Morrison, porque yo soy muy de Carla Morrison, que se llama Mañana Será Bonito, quiero esa canción, y ojalá no sea un visualizer, ojalá sea video, hay mucho trabajo que hacer, ella cantó una con Romeo Santos, verdad, por si volvemos, pero eso fue un visualizer, queremos, queremos video, queremos video, por favor, un poquito de, un poquito de, métale, métale un poquito, porque si tú le metes un poquito de money, créeme, créeme que el video se va a descontrolar, se va a descontrolar, si ya sabemos que Shakira con su canción, en el session con Bizarrap, fue un éxito total, fue un éxito total, y el video realmente no tiene tanta cosa, pero es video, o sea, queremos video, queremos ver los gestos, las caras, los movimientos, las muecas, todo como decimos en mi país, de Shakira y de Karol G, no quiero visualizer, no quiero visualizer, esto se lo pido encarecidamente, un poquito de, de rigurosidad en, en el trabajo, un poquito más de rigurosidad, queremos eso, a la gente que está detrás de ella, pero ellas no, ellas se prestan para eso, verdad, pero yo digo los que están detrás, que no solamente es cobrar la plata, a todos los promotores y los que están detrás de todo, de toda la, toda la maquinaria aquí, un poquito, ¿no? un poquito, un poquito, nada más, un poquito de rigurosidad profesional, un poquito más de investigación, eso es lo que yo digo, lo que yo espero, lo que yo recomiendo, de estas dos divas, diosas, number one, es como tener a, ah, se me olvidó, Messi contra Cristiano Ronaldo, esto es Messi y Cristiano Ronaldo, pero las dos son del mismo país, Maradona y Messi, dos argentinos, los dos mejores de la historia, y por ahí van a decir que Pelé, es una discusión eterna, pero acá yo digo Shakira y Karol G, y para de contar, así que vamos a ver qué pasa, vamos a estar pendientes, y en tu canal You Know, les vamos a hacer reacción a todo el álbum, mañana será bonito, espero que te haya gustado el video, muy pendiente porque tiene el canal oficial, quédate aquí, cuando salga va a ser en vivo aquí, abrazo a toda mi gente de Colombia, desde Panamá, 507 en la casa, You Know, brah.